de Bolívar Ángel Sigmareza. Hablar de las fiestas de los Raimi, Pacau Raimi, Inti Raimi, Cuya Raimi, Capac Raimi, es conectarse con las prácticas culturales que vienen desde la época del Incario. Estas celebraciones han estado presentes desde la época de la colonia y siguen presentes hasta ahora, por lo que es una tradición milenaria que ha superado las diferentes fases de la historia e inclusive las fases de la evangelización. Estas celebraciones no deben desaparecer ni con la modernización ni con la globalización. En la cosmovisión del hombre y la mujer andina, toda la naturaleza es sagrada y dotada de vida. Por eso, a lo largo de los años, estas festividades han sido parte integrante de la vida ecuatoriana, que rendimos culto a las deidades andinas, agradecemos a las cosechas obtenidas, exaltamos la fecundidad de nuestra tierra. Señores asambleístas, con mucho gusto represento a la provincia de Bolívar, geográficamente situada en el centro del país. Para nosotros, los bolivarenses, la celebración del Inti Raimi tiene un significado importante. Agradecemos a la cosecha, agradecemos a la Pachamama, a nuestra madre tierra, por la abundante producción de nuestros productos tradicionales, como el maíz, el melloco, la machua, la quinoa, la cebada, el trigo, las habas, la arveja, la lenteja. Y lo celebramos con música y con danza. Vivir, celebrar las fiestas milenarias, nos permite que nuestras raíces étnicas conserven todo su esplendor y su colorido a través del canto y la alegría de los vientos que nacen desde el chimborazo y atraviesan los verdes campos y dorados trigales y verdes maizales de nuestro suelo bolivarense. La diversidad cultural que tiene nuestro Ecuador permite que estas fiestas sean diferentes en símbolos y rasgos culturales. Cada grupo étnico, cada comunidad tiene una fecha, un tiempo, una forma de celebración. Lo importante es que todos estos rememoramientos del pensamiento, la filosofía, la vida de nuestros antepasados termino mi intervención apoyando la resolución propuesta por el compañero asambleísta Washington Paredes puesto que esto nos permite mantener la vida y las costumbres, las tradiciones de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas y a que cuyo texto es un mensaje para la niñez, para la juventud, porque mañana ellos tendrán la posibilidad de continuar con la celebración de estas fiestas milenarias, de estas fiestas propias, de estas fiestas autóctonas. Muchas gracias, presidente y compañeras asambleístas.